Va a lanzar el pelotazo Chivino, corta el juego en la mitad de la cancha, Brite Sojida, ya la tiene Friedrich Va saliendo Friedrich, apertura hacia la derecha, va recuperando la pelota al número 12 Correa La tiene Correa, juega hacia la derecha para Chivino, cerca de él está César Carranza Ahí está Carranza, ha vestido muchísimas camisetas Carranza, Rívola, sigue Rívola, lo corre Sánchez Sotilo Va la pelota para Cunha, esta puede ser buena, arranca Cunha, va Ferro, la lleva Cunha, apertura hacia la izquierda Toca para Correa, va ingresando Pereira por el sector derecho, la pie de Carranza, sigue Correa Correa, al arco, buena de Santillo, en dos tiempos Lo pasó por la academia del 2007 al 2010, así que sí, compartido en equipo Ahí está, a Cunha Va con la pelota Correa, entrega lejos, larga, afuera, el lateral defensivo favorece a Talleres Va a venir el tiro de Kina, Luas en cortito, la pelota ya la recibe Marcelo Vega Toca Vega, entrega mal Vega, recupera Correa Saca Correa, rebota la pelota, ahí lateral defensivo para Ferro, qué manera de aprovechar Viste la pelota que recupera Correa Sánchez, de largo Vega, de largo British O'Hiva, latina Cunha, se viene Ferro Va Cunha, juega para Correa, se viene Correa, se viene Ferro por el primero Va Correa, lo va a encarar Correa, va Correa hasta el fondo, frena Correa, mete el centro Santillo, en dos tiempos, no estaba cerquita Va por la izquierda Sánchez, entrega para Cunha, domina con pie izquierda Cunha Cerca del Correa, va la pelota para Correa, se desprende Limos El pelotazo, el cambio de frente hacia la derecha, buscándolo a Pérez La baja Pérez de cabeza, y la pelota llega a Mansa en las manos de Santillo En Pachuca está Andrés Facio, un hombre muy cercano a la historia del equipo de Córdoba Va la pelota para Correa, bien la hace Correa, va Correa, va Ferro La pelota para Cunha, la tiene Cunha en cara a Cunha Uno en el camino, Cunha, Pereira, Pereira, Cunha, su gol es un golazo Salió Justito Santillo, que bien la hicieron, apenas larga la devolución Antes de la cuadra del gol que se perdió Clusener Fue el primer momento de desconformismo del técnico de Talleres Que habla constantemente con sus colaboradores Uy, la perdida en la salida, se viene Carranza, va por el primero Lo perdieron en la salida, va Carranza, va Carranza Justito el cruce limpio, quite nada, no pasó nada Tiro de esquina Clusener entrega mal, recupera a Cunha, pica Correa Va la pelota para Correa, ojo que este puede inventar algo Este te inventa algo, se viene Correa, va Ferro por el primero Va llegando Carranza, la tiene Correa, Correa Largo, manotazo de Santillo Manotazo de Santillo, la pelota sale Ahora hay tiro de esquina, salió, salió, salió Hay tiro de... Gira Leyes, al piso Lemos, quita limpio Sale la pelota para Correa La tiene Correa Fue hacia afuera para Carranza Se viene Ferro Va Carranza de largo Leyes, sigue Carranza Entrega para Correa Mala devolución de Correa Atento estaba Brites Ojeda Voy hacia el medio, entrega para Vega No la acaricia la pelota Sino que le pega más de frente Se viene Marco Sánchez Hacia afuera la pelota Correa, Correa Correa, mira el pase que le dio Le salió justo para Chivino Se viene Chivino, apertura hacia la derecha para Carranza Ahí está, puede ser buena Va Ferro por el empate, la tiene Carranza Amaga Carranza, hacia adentro Carranza Meteo al centro Carranza No pudo conectar Castro Le vuelve Friedrich Se va Sánchez, va Ferro Pelota hacia la derecha La lleva Juan Castro La pide Correa Va para Correa Correa, a ver qué inventa Correa Correa, Amaga Correa la tiene Correa abre hacia la izquierda para Carranza La tiene Carranza Busca el empate, va Carranza Va Carranza, va Carranza Rebota la pelota En Chávez Hay tiro de esquina Saca arriba Dispejando en el fondo Basi Sánchez Va Correa Quiere desbordar Correa Mete el centro por lo bajo Correa Al piso Santillo Se queda con la pelota el uno Hace Carranza Juega rápido La devolución para Carranza Busca el empate Ferro Amaga Carranza Busca su perfil zurdo Otro Magui más Uno más Ahora sí saqué los centros de Carranza Saliendo centro arriba Correa está ¡Gol! ¡Gol! Y justito detrás de él llegaba Para empujarla Y real con el centro de Correa ¡Bora! Y el cabezazo afuera De anticipo Buena llegada Era difícil Tan dura ¿Cuánto se nos tiene el 9, Mariana? 19 Por eso Y entra Correa El equipo de Orión De los Orión Midland es puntero Le ganó La Jota Jorquiza Dos a uno Perdió el equipo de Moreno Mercado Central Sacachispas Uno Mirando la pelota arriba Al arquero Gran trabajo de la producción Serrano Y Bruno Mourito Bruno Y también Analia también Allí tocando la pelota Quiroga Francia González Tapia No pudo por allí Por esa pelota Almeralda Allí sacando Rívola Carranza Correa A buscar otra vez Carranza Marca por allí Berino Sigue Carranza Lucha Correa también Ana Correa Y se viene otra vez Ferro Aquí le va quedando Pérez Correa Acuña Pégale Acuña al arco Termina rebotando Justo el Martorell Que se cruzaba La va a correr Para devolver Ya a Corusiaga Roba Acuña La pelota está en juego Y se viene Acuña Insiste Ferro Atención que espera Carranza Espera también por adentro El jugador Correa Le queda otra vez Acuña Lo sacan como pueden Después comete falta Acuña Es por el lado deportivo El grano No suma ninguna variante No, no Todo muy tranquilo Eso sí Todos en Blanco Quieren ganarlo Aquí lo tiene Berino Este largo Berino Va corriendo Almirares Saliendo Losa Sacando Borsani Solo el gol ha faltado Sí señor Ya va a llegar Aquí la tiene Col No se desespera Correa Busca Col Estoy muy tranquilo No puede ser nada Sí, muy tranquilo No le he pedido nada No, no, no Aquí se viene Col Aquí viene buscando Col Aquí la tiene Col Esperando correr en el área El centro viene para Carranza Esto ajustó La pelota a Mantorell La viene tocando otra vez Gómez Pérez Pérez Artorell Se ha colocado mucho más arriba Allí tocando la pelota Col Lo tenía mal la gente de prensa Sí, sí Aquí se viene Correa Aquí la tiene Correa Escapando Correa Le pega el arco La pelota rebotó mirando La busca otra vez Correa Seguiste Correa Pasaba Chimino Rebota la pelota en la marca allí Borzani Con el nuevo saque de costado para Ferro En 29 minutos ya en este segundo tiempo Esta producción integral de fútbol para todos Aquí en Caballito Disfrutando este apasionante Primera vez Nacional Recuperando otra vez Col Ha salido de Révola Retiendo para Sánchez Hay algunos murmullos ya, ¿no? De la gente de Ferro Sí, está complicado Marcando Sánchez Servinio Estriendo para Correa Ha sido buscando otra vez Correa Marca en el medio Quiroga Vino En el área, espera Carranza En el área, espera Correa No viene para Carranza Que salió de ella Arranza metiendo el centro Vino para Correa Y está Correa El centro que viene contra la retención Con Almerar Ganando bien Sánchez Asino Lo presionan a Fasino Se la robaron Y aquí lo puede liquidar Ferro Aquí la tiene Correa Está solo Carranza del otro lado Aquí la tiene Correa Marcó Justito Berino Quiso jugar Será en la personal Salvó en el fondo Scar sto Increíble Esas Lo presionan a Fasino Treír Y le dure Lo presionan a Fasino Pulled Les Lo 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 Gracias. 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 Devuelve el colorado Maidana, mete Pereira, devuelve la mitad de la cancha el jugador Bruna, el jugador Révola, ahora Pereira, Juan Pablo que insiste, va el zurdo, le quedó la pelota para el delantero Correa, ataca Ferro buscando el primero, está libre Carranza, no juegan por el costado derecho, allí la tocaba Pereira, buena devolución para Correa, enganchó, giró, lo traba a Bruna, la pelota que deriva, termina sacando finalmente, Gerro, saque si quiere ganar, la deja en corta, la va dominando Matos, que pide la dupla de Ferro, Matías. Quiere que... De lo García, va sacando la pelota el jugador Bruna, estoy perfecto, la va dominando el jugador Sánchez, vos que no comiste estás mal, va arrancando por el costado izquierdo, correo, ataca a lo tostado, ataca Ferro, el centro que vino, el arquero Islas, porque si rebotaba llegaba por atrás el zurdo Carranza. Saca Cuña, te quería preguntar Damián, que no intervenga Carranza si para Ferro es complicado, ahora me contá después de esta, ataca Correa, viene Correa, quiere probar Correa, rebota la pelota, le queda para Lemos, abrigar a la derecha porque va participando el gran Wilmar, ataca Chimino, coloca un centro, se va... Al pie de Acuña, se le fue finalmente. Domina Rébola, que la cruza, pelota profunda para que vaya Chimino, la bajó Chimino, Correa, gol... Marca sin falta Lemos, querés que cuente, pasaba Cuña, vamos de a uno si querés, vamos de a dos ahora, a ver, epa... Aldo Sibi... Gerlo se lo, lo perdón, Gerlo se lo echó a Correa, a Correa, sí... Espera, esperame acá porque se está calentando el partido, que también tiene verde, San Martín de San Juan, Sarmiento Esportivo... Se asunan fideos, ¿sabías vos? A las diez de la mañana, diez y media, tranquílame... Usted se lo contó el pato suyo, ya lo sé, va sacando la pelota a Correa... También el profe Fleitas... Mire como picó para el golpe, lo líquida Pereira, 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 para que te traje Pereira, se te arrodilló como Jesucristo... Dos nueves altos, uno de cada lado, Salinas por el lado local y Pereira por el lado visitante... Ninguno es alto y rubio, Bambino... No, ninguno de los dos, el único sos vos... Arranca Correa, el de Ferro, la mete Correa, está mejor el equipo de Caballito, toda para Carranza, va César... Engancha para el medio, se la quiso tirar rápida a Correa, no hizo más que estorbarse con el jugador Pereira, saca Correa... El central que tiene Unión, la va sacando a la mitad de la cancha de una, la digo, disculpen... Mete Palacio, saca con todo la pelota, el mediocampista Renzo Pérez, le queda a Carranza, este te liquida, mano a mano contra Surbrigen... Lo quiere eliminar Carranza, pase al medio para Correa... Sube la cancha del huevo, le pegó Correa, ¿para qué, pibe? Está solo el diez y está solo el nueve, mirá como le dice Pereira Cosas a Correa... Bien, pero de arriba llega fácil, Unión, la variante, chicos... Diecisiete por once, Damián Israel Col, el que dejó la cancha es Javier Correa... Le hace señas a Saba, al árbitro que están haciendo tiempo...